Bueno, acá estamos con la familia Torresi, ellos son contratistas de toda la vida. Franco es el hijo y Sergio es el padre. Y son fieles clientes de la marca Yondir. Así es. En este momento, ¿cuántas cosechadoras tienen de la marca? Y comentame cuál fue la última incorporación, cuál fue el último modelo que trajeron a su plantel. Bien. No, actualmente la empresa cuenta con dos cosechadoras axiales, una 96-70. Y bueno, como vos bien dijiste recién, la última adquisición fue la S-660. Así que el plantel está formado por dos cosechadoras axiales con 35 pies de corte y ambas con plataforma de draper. Y bueno, yo pienso que es un buen equipo para un contratista rural, digamos. ¿Qué ventajas viene a traer en la problemática y las vicisitudes que enfrentan en el día a día del trabajo? Por un poco hablarme de la agricultura de precisión, ¿cómo llega para eficientizar todas las tareas de hoy en día? Bien. Nosotros fuimos un poco precursores en la zona nuestra, lo que es agricultura de precisión. Ya que arrancamos con la primer 96-60 y ya vino equipada con lo que es mapeo satelital. Que en la zona mucho no había y nosotros, bueno, fuimos metiéndole a eso porque sabíamos que era lo que se venía. Así que desde el primer día nosotros tenemos ambas cosechadoras siempre con lo que es mapeo satelital. Que para nosotros nos da un gran beneficio por la calidad, más que todo por la calidad de servicio que prestamos. Que nosotros al productor le entregamos al terminar la cosecha el lote con toda la escala de valores, cómo rindió su lote, bueno, la humedad y otras especificaciones. Y después lo que es tecnología de precisión. Nosotros este último año hemos adquirido lo que es piloto automático en las dos cosechadoras. Primero empezamos con una. Nos dio tan buen resultado que realmente hemos puesto la otra cosechadora también con piloto automático. Así que hoy en día están las dos con piloto automático. Y bueno, ni que hablar lo que es el sistema de trilla axial, que bueno, las dos vienen con axial. Y más de todo lo que es la plataforma de Draper, que para nosotros nos ha cambiado bastante. Ha cambiado favorablemente lo que es la cosecha para nosotros. No solo en calidad de cosecha, sino en optimización de la cosechadora por horas de trabajo. Calidad de grano, hemos bajado consumo de combustible. No, no, para nosotros lo que es Draper ha sido muy favorable en las dos cosechadoras, viste. Comentanos más o menos cómo está el negocio hoy en día. Digamos que se tienen que mover menos y hacer un buen trabajo. Mantienen clientes fijos o se van sumando, son fieles a sus clientes. Entonces, ¿cómo ven eso a diferencia de otros años? No, nosotros venimos manteniendo, es decir, desde que arrancamos en el negocio de contratista, tenemos dos grandes, dos estancias. Una en Bustinza, precisamente, y la otra en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Una en Santa Fe y la otra en provincia de Buenos Aires. En una hace 27 y en la otra 25 que trabajamos. Así que tratamos de mantener esa... Creo que muy mal no haremos las cosas para conservar esa cantidad de años. El negocio de contratista está complicado. Es decir, está complicado como está el país, como está el productor agropecuario, como estamos todos. Bueno, hay que moverse. Y hoy a veces moverse no significa ganar plata. A veces hay que moverse menos para no generar menos y no gastar tanto. Entonces, este año nosotros hemos tomado la decisión de no salir a hacer cosas raras. Es decir, terminada la campaña de soja en la zona nuestra, hemos decidido no ir ni al sur ni al norte. Entonces, por ahí, por el campo y otras cosas, otras actividades que tenemos que nos permiten a veces guardar las máquinas. Es decir, pero el negocio está complicado. No es un negocio sencillo. Es decir, los valores están... Uno se pone en un productor de salta que le cuesta un maíz a 100 mangos, ¿cómo hace para llegar al puerto? Y vos le querés cobrar 700 mangos para trillar por hectárea. Entonces, es la guerra de pobre contra pobre. Está complicado el mercado, el producto, el país. Pero estamos todos en la lucha y en la pelea. Se trabaja como se puede. ¡Gracias!